¿Qué pasa con el Congreso? La propuesta que lleva los sectores que impulsan esta reforma y solo un 23% cree que sí se va a aprobar esta reforma del sector justicia. ¿Qué dijo el comisionado Iván Velásquez a su llegada al Congreso? Estas fueron parte de sus declaraciones. Escuchemos. Creo que el problema fundamental del antejuicio, lo que hay que solucionar, es que no se pueda asimilar a impunidad. Lo demás, yo creo que es un asunto realmente discutible, qué debería, qué funcionarios deberían estar o no sometidos o amparados por el antejuicio. Las declaraciones de Iván Velásquez, jefe de la CICIC. Daniel, ¿cómo interpretamos el pesimismo de algunas personas, sobre todo algunos seguidores en redes sociales, al ver que creen que esta propuesta de reforma al sector justicia no va a caminar bien en el Congreso de la República? Yo asumiría que es por experiencias pasadas de intentos de reforma. De cambios. Yo creo que también la ciudadanía tiene una mala memoria y una experiencia bastante traumática con respecto al Congreso y con respecto a los incentivos. Yo lo miraría de una forma bastante más positiva. ¿Cambia algo, por ejemplo, cuando hablamos de los intentos de la reforma a la ley electoral, a esta nueva oportunidad de modificar el sistema de justicia? ¿Hay algún cambio en esa oportunidad, lo que se presentó, lo que salió, y esta nueva propuesta? Yo creo que sobre todo el papel de la CICIC. ¿Como un actor clave? Sí, claro. Como un actor que es capaz de modificar, insisto, el comportamiento de otros actores. Y lo ha demostrado en varias ocasiones. ¿A la mano de Iván Velázquez las cosas van a caminar diferentes en el Congreso, Star? Para responderle a las personas que dicen que no se van a cobrar. Hay un tuit que me pareció a mí, me parece interesante, de verdad, nuestra colega Karen Slowen, que a veces comparte con nosotros aquí. Acá en el foro. Y ella dice que, en el tuit está ahí, que no debe insinuarse que la CICIC está presionando en el Congreso para las reformas. Yo no estaría muy de acuerdo con esa aseveración. Al contrario, precisamente la llegada a la reunión con bancadas, todas las acciones que se están dando, es precisamente una forma de presión. Suave, sí, pero presión. Regreso a un caso anterior, la elección de la magistrada Gloria Porras. Los mismos diputados, los mismos diputados, denunciaron, que recibieron aquí, entra el otro gran actor que está a la par de CICIC, presiones de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala para elegir a Gloria Porras como magistrada, para renovarle la magistratura en la Corte de Constitucionalidad. Y ellos mismos decían que era imposible siquiera ponerse a pelear con la Embajada de Estados Unidos y ponerse a pelear con la CICIC. Entonces, yo creo que es una forma de presión. Yo sí estoy muy, no sé, en términos que ojalá que la presión no sustituya el debate. Porque el debate solo del tema indígena, Anil y Benke, el debate del tema indígena pasa por la ley de lugares sagrados, pasa por la ley de idiomas nacionales, pasa por la ley de este, el 4085 que se está discutiendo, que es la ley marco para un sistema de desarrollo rural integral. Ahora, pasa por la ley de ordenamiento territorial, pasa por muchas leyes, la ley de jurisdicción indígena. Y que se deben de discutir con el tiempo necesario. Correcto, no es solamente cambiar la constitución y aprobar un sistema de, sino hay leyes que ya fueron aprobadas. ¿Cómo van a caber esas leyes que ya fueron aprobadas? Pero si quieres, vamos a hablar precisamente del tuit de Karin, porque yo creo que Karin se está refiriendo a algo que yo estaba diciendo. O sea, Karin básicamente dice, Karin Slowen en el tuit que está mencionando Zapeta, dice que me parece tendencioso insinuar que Cicic le tuerce el brazo a los diputados por temor a procesos. Bueno, sea tendencioso o no sea tendencioso, y yo no estoy diciendo que le tuerza, o sea, que utilice, digamos, amenazas ni nada parecido. Lo que a mí sí me parece es que Cicic ha sido capaz de cambiar el comportamiento de los actores políticos con respecto a sus propios incentivos. Le pongo un ejemplo. Cuando la Corte Suprema de Justicia tiene que decidir sobre diputados, y los diputados tienen que decidir sobre el antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, en otra época los dos... Eso era una negociación. Era una componenda, era compadre hablado. ...si hubiesen protegido los unos a los otros. Ahora no lo hicieron. Digamos, unos se dieron la espalda a los otros y los otros a los unos. ¿Por qué se dio? Yo estoy convencido que es el actor Cicic el que hace que se modifique esa clase de... Que cambia la dinámica de relaciones. Y no hace falta amenazar a alguien para que ese alguien tenga cuidado a la hora de contradecir a un actor tan poderoso como Cicic. Daniel, pero solo decir el actor Cicic, en realidad es muy limitado. Aquí hay un actor mucho más grande y es cada guatemalteca, cada guatemalteco, que fuimos y que vamos a ir o que seguiremos siguiendo a una manifestación o que seguiremos opinando. O sea, hay un movimiento... Y que respaldan esta ola de cambios. Exactamente. Posiblemente no estemos de acuerdo con todos los cambios. Y yo en lo particular no lo estoy. Y va a haber debate en esos puntos. Pero eso quiero yo, que haya debate. Y que los diputados no se sientan intimidados de ninguna manera, solo porque está Cicic y la embajada de Estados Unidos, sin chaceándoles y con un chicote, diciéndoles que tienen que aprobar esas reformas. Ojo, con la experiencia que tenemos en el Congreso de la República, a veces el debate se utiliza para paralizar temas. ¿Cómo evitar eso? Bueno, el debate... Porque si no comenzamos con debates... Si no seguimos con la ley electoral y de partidos políticos. Y entonces seguimos y seguimos. El primer tema que tenemos que ver es que sea reforma no quiere decir que sea bueno. La palabra reforma no significa bueno, no es sinónimo de bueno. Reforma es cambio. Puede ser malo, puede ser bueno. Mira todas las maldades que quedaron en la ley electoral y de partidos políticos. Los medios tenemos que financiar a los partidos. Ahora, ¿cómo hacer un debate abierto, transparente? Y sobre todo, ¿que se cumplan los plazos para qué? Ahí es donde yo veo la avanzada de CICIG y otros actores. Ahí es donde coincido con Daniel, que veo la avanzada de CICIG y otros actores muy fuertes. Y aún la avanzada de Taracena, del presidente del Congreso, el diputado Taracena, para abrir ese debate. Porque sí hay temas sustanciales en los cambios constitucionales en el tema de justicia. Sí hay temas que son muy fuertes que no podemos dejarlos o aprobarlos solo porque hay presión de una embajada o de la CICIG. Bueno, vamos al segundo corte. Vamos a regresar con los temas que dividen de esta propuesta que se presenta hoy en el Congreso de la República. Ya saben, envíen sus comentarios con la etiqueta SF Reformas. Volvemos luego de la pausa.